Buenos resultados para los criptanenses en sus respectivas disciplinas deportivas. Francisco Javier Torres y Pedro Antonio Plaza volvieron a destacar junto a sus compañeros del club tribal Triatlón Valdemoro en la Copa del Rey de Triatlón celebrada hace unos días en Canet de Berenguer. Una competición por equipos en formato contrarreloj donde los nuestros demostraron un gran nivel consiguiendo la medalla de plata en la categoría Open a tan solo 30 segundos del equipo vencedor, el Diablillos de Rivas. La natación fue el segmento más flojo que hizo que el grupo perdiera unos segundos muy valiosos que no terminaron de recuperar del todo en los segmentos de bicicleta o carrera en los que nuestros vecinos llevaron el ritmo del conjunto. Gracias a ellos el club consigue el podio en esta prueba tan importante y varios puntos decisivos dentro de la clasificación nacional de triatlón. Por otro lado, siete integrantes del club MTB Gigantes participaban en una de las más exigentes y famosas pruebas del calendario nacional de este deporte, los 101 de ronda. Una competición que como su propio nombre indica cuenta con un recorrido de 101 kilómetros que tienen que recorrerse en un plazo inferior a 12 horas con un desnivel positivo acumulado superior a los 2.500 metros. Más de 3.800 deportistas tomaron parte en esta cita donde los nuestros tras varias horas de pedaleo constante y bajo un calor asfixiante fueron llegando a su destino dentro del horario previsto destacando el tiempo de José Andrés Olmedo de 6 horas un minuto con lo que logró un magnífico puesto 200 en la general. La próxima cita de los integrantes de este club será el día 24 de mayo en la localidad Cantabra de Cabezón de la Sal donde participarán por cuarto año consecutivo en otra gran prueba de MTB como es los 10.000 del Soplao.